Estas son las novedades en videojuegos para ser disfrutadas a partir del 2 de abril en todas las versiones de PlayStation Plus. Para PlayStation 5, el título destacado es Immortals of Avium. Este emocionante shooter de acción y magia en primera persona nos transporta a un mundo de fantasía, donde un valiente mago de combate debe enfrentarse a una guerra perpetua para salvar al mundo. Desarrollado por veteranos de la industria de los videojuegos, este título promete una experiencia inmersiva como ninguna otra. Tanto para los usuarios de PlayStation 4 y 5, estará disponible Minecraft Legends. Este es un juego de estrategia en tiempo real con elementos de acción y aventura, ambientado en el universo reconocible de Minecraft. Con su característico aspecto, Minecraft Legends promete horas de diversión, explorando y construyendo en este mundo lleno de posibilidades. Y para los jugadores de PlayStation 4, está Skull de Hero Slayer. Este emocionante juego de plataformas en 2D clasificado como Rogue Light, desafía a los jugadores a rescatar al rey enfrentándose a un ejército de enemigos. Lo más destacado, un personaje con 90 variaciones, cada una con habilidades especiales únicas.